Música Durante más de 72 días recorrimos paso a paso la geografía del municipio. Este proceso en el que fuimos dialogando uno a uno con hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores. La respuesta a este contacto directo con la ciudadanía ha dado sus frutos. Y es la presencia de ustedes en este cierre de campaña que es el de ustedes. Es una clara respuesta de estos resultados. Porque aquí estamos frente a nuestra casa. Es la fuerza. La fuerza viva del partido revolucionario institucional. La fuerza que habrá de ganar el primero de julio. Estamos a una semana de que se decida quién va a continuar transformando la realidad y ayudando al municipio de Centla a seguir prosperando. Que no tengo dudas será Gaby. Porque el destino de un pueblo finalmente se construye a partir de las decisiones que toman sus gobernantes. Seguirán hablando los hechos. Asumimos la plena responsabilidad de cumplir con nuestras promesas hechas. Y cumpliremos a cabalidad con cada una de ellas. A los hombres y mujeres que durante esta campaña se entregaron. A ustedes. Que no importando la inclemencia del tiempo y el color que tomó su propia piel. Demostraron que sí se trabajó y duro. Mi corazón con ustedes. Y tengan por seguro que no olvidaré que con su compromiso, su entrega y su pasión vendrán los mejores resultados este primero de julio. Y aquí está la gente de Centla. Aquí está presente el ejército de jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores que nos acompañarán a obtener el triunfo. Que se escuche fuerte y claro. Vamos a ganar con la fuerza de la gente. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el trabajo! ¡Que viva CESLA! ¡Que viva CESLA! ¡Que viva CESLA! Sí, a la gente de Centla. ¡Ya! ¡Gracias por ver el video!